Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal GameTube y Frillo Y estamos en Road to Glory en el Fútbol Manager 2014 Con todos los países y todas las ligas elegidas Estamos en Polonia con el Mietzlechnika Y que tenemos hoy, hoy tenemos el partido contra el primero de la liga El Dodd Kanzapki Y encima fuera de casa Partido muy interesante La alineación sufre muchos, muchos cambios Básicamente porque la mayoría de los jugadores están muy cansados Porque habíamos jugado el miércoles Y ahora nos tocaba jugar el sábado Y nada, la alineación pues Vamos a enviar el equipo No, bueno hay un pequeño cambio Hemos subido el ritmo Y nada de mantenernos a distancia del equipo rival Marcajes férreos Van a jugar con un 3-5-2 Vamos a cubrir solamente a los volantes Y poco más Podríamos cubrir Sabinski Va muy bien Muy bien el balón Es el que más asistencias ha hecho en el equipo Pero vamos a esperar a ver en los primeros 15 minutos A ver que tal Bueno, el Mietz ha tenido bastantes problemas En los últimos desplazamientos Y no creo que cambie en este partido Tengo que pensar en una victoria del Dodd Kanzapki La tarea del Mietz No será sencilla debido a la ausencia de Barzac Bueno Barzac dentro de poco tendrá que jugar algún que otro partido Pero cuando se recupere de su lesión Bueno Vamos a continuar en instrucciones sobre el rival Como hemos dicho Solamente a los volantes Vamos a hacerle Justamente Pie débil Continúa la charla del equipo Asertivo Saita ahí Impresionar a todo el mundo Y aquí Apasionado Confío en vosotros Confío en vosotros Y confío en vosotros Y nada más Las instrucciones Lo que os he comentado Las mismas de siempre Solamente hemos cambiado El tema de jugar a un ritmo más rápido Y nada de mantenerse a distancia Vamos a comenzar el primer partido Y Bueno el partido El primer partido no Llevo ya unos cuantos Son los azules Acordaros Y vamos a ver que pase Los primeros 15 minutos Mientras Voy a ver un poquitín Bueno La posesión que la tenga el equipo rival Me va a dar Muy igual Y más cuando Tienen tantos jugadores En el medio del campo Bueno Saca nuestro portero La perdemos Se van por la banda Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer Un contragolpe O algo Venga No, no, no No me digas esto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Lo estaba viendo venir Al larguero Oh, qué suerte Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado el rechace No puede ser Venga, hombre No puede ser Ah, gol anulado Están fuera de juego Oe, 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 oe Ostras, qué bien Qué bien, qué bien Vale, perfecto, perfecto Vamos a ver 13, 14, 15 Bueno, no es el 15 Pero como se lo fuese No hay ninguna No hay nada Vale, vamos a ver Por favor, no Que no sea como antes No, hombre, hombre Qué narices has hecho Vamos No, no, no Fuera Sacarla Sacarla Pero qué narices Más fuerte ¿Dónde tenéis la fuerza, chiquillos? Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí Bien, bien Estamos cubriendo bastante bien Por favor, Garg Bueno, es que Garg No es defensivo No sé qué hace ahí Muy bien, Fedino Ha despejado Muy bien Vale, vamos a esperar Un minuto 30 A ver qué pasa Un empate a cero Yo creo que sería Un grandioso resultado Y una victoria sería Lo mejor que nos podría pasar En la historia Bueno Mateo, Fedino Ha recibido un golpe Ha cometido muchos errores El Dokkan Zaki Tiene Me ha jugado Eso en el centro campo Eso ya lo sabía Y Tatara Está encontrando Muchos espacios Vale, vamos a cubrir A Tatara Y eso que En un principio El que me parecía Más peligroso Era Darius Pero vamos a cubrir A Tatara A ver qué tal Y vamos a Confirmar cambios Dicimos que sí Y vamos a esperar Hasta el Lo más cercano Que podamos Del primer tiempo Vamos 0-0 Eso ha sido En propia puerta ¿No? Eso ha sido En propia puerta Vaya tela Vaya tela Ese gol O sea Ha centrado En lugar de despejarla Nosotros la metemos En la portería Porque nosotros Lo valemos ¿No? Nosotros lo valemos Y esto es de lo más normal Válgame Dios Bueno A ver Uy, uy, una falta Peligrosa A favor nuestro Naciri 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 Nació para meter Un gol Ole Esa cabecita Y esa jugada Ensayada Porque esto Ha sido una jugada Ensayada Hay que verlo Repetido Atención, eh Naciri Aquí Como Se va Yo creo que a lo mejor Había No, no hay fuera de juego Porque habían dos En los postres Vale Pues empate a uno Oye Ponemos peligro En el partido Y estamos jugando Contra el líder De la liga Entonces Tampoco Vamos tan mal Encima Fuera de casa Ellos tienen Bastante más ventaja Que nosotros Y más Cuando la moral Estaba Tan baja Yo creo que Lo que nos ha pasado Es que tenemos Hemos tenido Muy mala suerte Uy, uy, uy Hay Grujizik Vamos a ver Atlas con Fedina Fedina, Fedina Uy, que miedo me ha dado Jakob Karok Karok al medio Grujizik 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 Si señor Que golazo Nos ponemos delante Nos ponemos delante En el partido Cuidado Porque esto ya Si que es Nuestro Gran Equipo Esto si que es El Mied La técnica Ha vuelto Ha resurgido Como el Fénix De las cenizas Y esto ya Está planteándose Otras nuevas Cosas Y nos vamos a tener Que plantear nuevos retos Como sigamos así Bueno Vichas ha recibido Un golpe Y nada más Pues vamos a esperar A que termine La primera parte Y a ver Como alguien Este por debajo del 6 No hay nadie Por debajo del 6 Pero Borcer lo está haciendo No lo está haciendo bien Vamos a dejarlo ahí Y Por debajo del 75% No hay nadie Vichas Está un poquito Encazado Vamos a dejarlo un poitín ahí Que se recupere Lo estamos haciendo bien Hasta ahora Eh Apasionado Estoy contento Con vuestra actuación Hasta ahora Seguita Si Ahí estamos Y bueno Vamos a esperar Los primeros 15 minutos A ver que pasan De la segunda parte Ay Qué bueno que está La bebida Que estoy tomando Bueno Bueno Corner En cuenta nuestro Ahí 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 No se ha alejado El peligro Por favor Presionar ahí Pasan al medio Bueno Bueno Cuidado 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 Con los tres dobles Por las bandas Bien Al medio Cambian de banda Muy buen rechace Muy buena Muy buena Entrada ahí Oh no 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 Por favor Por favor Por favor Pero si es que Eso ya es bollo Eso es bollo Es que Cómo pueden tener Tanta suerte Los jugadores Atención Enclamos Se le cruzan Que las piernas Y se la deja Macek Venga va Hombre Es que Esto ya es Llaman unos Cuantos partidos Que empatamos Que nos empatan Así Y realmente Duele Ahí Muy bien Boznika Vamos a ver Pase largo Birchard Fedina Fedina Garuk 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 Ole 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 Que jugada Contragolpe Y que rapidez Y que gol Que gol Que gol Si señor Fedina Pase en profundidad Y Garuk Como la aprovecha Uff Otra vez por delante Del marcador Uff Lo vamos a pasar mal Lo vamos a pasar Muy mal Como si vamos así Vamos a esperar Minuto 60 Ahí está Uff 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 Mateo Fedina Ya ha recibido Algunos golpes Vale Y Bartos Bysniewski Está teniendo mucho espacio Vamos a cubrirlo Y ya está Vale Pues Tácticas Rival Vamos a cubrir Primero A Bartos Que ya no está jugando Vale Ha sido sustituido Por nada Entonces Pista general Y aquí A ver Por debajo Del 6 No hay nadie Por debajo Del 6 y medio 1 2 Y por debajo Del 75% Veo A 1 Pues voy a hacer Doble cambio Entonces Vamos a poner A Rustemovic Por Vichas Vamos a dejar Un poquito De descanso Y el que Peor nota Tiene Es Polzek Y no tenemos A nadie Que pueda jugar Por la banda Derecha Ah bueno Si El Adnaziri Podemos Cambiar A el Adnaziri Y podemos Poner A Si A Mirzelski En lugar De Polzek Bueno Doble cambio En el minuto 75 No va a haber Ningún cambio A que si Vamos a ver Vamos a aprovechar A ver Estos dos cambios Que tal Funcionan Vamos a darle Al play Y bueno Vamos ganando 2-3 2-3 Vamos a ver Hasta el minuto 75 A ver si podemos Mantener Este resultado Cuidado Falta de ellos A favor de ellos Ahí Buen rechace Bien Bien Garuk Mira Mira en paralelo Ahí Jakub Recoge el balón Ese rechace Lo aguanta Pasa en profundidad A Grujicic 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 2-4 En ningún momento Bueno yo hubiese firmado Antes del partido Un empate A que si Ir 2-4 Me parece Impresionante Impresionante Entre Garuk Grujicic Y Jakub Menuda Delantera Que tenemos Menuda Delantera Que tenemos Mira Garuk Un 8-3 Y Grujicic Un 8-8 O sea Es que Bueno Minuto 75 A ver que nos dicen Ahora Nada No nos dicen Nada Pues le damos Al play No voy a hacer Nenún cambio Fedina Grujicic Cuidado Cuidado Que aquí Puede venir El quinto Que puede venir El quinto A cubardilla Me encanta Ahí Como movemos Bien Bueno Pues ya era hora Ya era hora De tener Una victoria Tal como Estaban yendo Los partidos Realmente Me estaba Cabreando Porque Empatábamos Por pequeños Fallos Por pequeños Problemas Por mala suerte Y Ostras Dolía Eso dolía Eso dolía Pero este partido Hombre Yo creo que Nos va a dar Esa moral Que nos hacía falta Y más Contra el líder Del equipo Vamos a reducir Distancia Por lo menos Con el líder Oh Que mala suerte Y reducir Esa distancia Nos va a hacer Bueno Yo puedo confiar Más en el equipo Y eso Pues te da Un poquitín De descanso Etcétera Braceski También lo ha hecho mal A ver Rustemovic Como tiene las faltas El quinto Dios mío Es que esto No lo hubiese pensado Yo tenía miedo Porque yo pensaba Que íbamos a perder Y por bastante Pero Ostras Hemos demostrado Que Somos un equipo grande Y que Estamos ahí Que estamos ahí Vamos a jugar En los próximos partidos Tal como habíamos planteado Este A ver que tal El ritmo alto Nos ha ido muy bien Y bueno 2-5 Que podemos Decir ante esto Chavales Me quito Estoy contento Con los resultados De la forma No Eso ha sido muy especial Chavales Nadie daba un duro Por nosotros Lo habéis hecho De forma magnífica Y muy buena En el próximo partido Bolzec No va a jugar Va a jugar En la Naciri En su posición Aunque no sea la natural Pero Creo que Sinceramente Lo merece Rustemovic Muy bueno Jugador del partido Grujicic Que ha renacido Otra vez Otra vez Decíamos de Tadeusz Fall Pero Ostras Grujicic Como ha venido aquí A ganarse el puesto Que es lo que Se tienen que hacer Ganar el puesto Y nada Notas que estaban bajas Brezeski Mira pues A lo mejor Se mantiene En el partido O en el equipo Bolzec No lo ha hecho bien Ha sido el único Pero Todos los demás Una media Insuperable Que decir Había pronosticado Una victoria Para el Dolkan Zafki Hoy Aunque sin Descartar Un empate Para el Miez Pero la verdad No pensaba En ningún momento Que el Miez Iba a poder Remontar Para acabar Ganando Este encuentro Bueno Nos quedamos Octavos Bueno A 11 puntos Del arca A 13 puntos Del Dolkan Hemos reducido Ya distancia 11 puntos Nada más Creo que Ha sido Muy grande Esta victoria Nos va A Beneficiar Mucho Y creo que Nos va a dar Ese punto Que nos hacía falta Que nos hacía falta Para poder seguir En la liga Y luchar Por la liga Y nada Seguimos aquí Veremos el próximo partido A ver que tal El otro Kanzaki Ha perdido El arca Yo creo que Habrá ganado Ha empatado Bien Después El Olimpia Que ha hecho El Olimpia Ha perdido Contra el Puska Y el próximo partido Si no me equivoco Es en casa Contra el último Oye Cuidado Contra el último Tendremos ventaja Esperemos que no nos pase Como lo ha pasado Esta vez al Dorkar Y nada Voy a despedirme aquí Espero que os haya gustado Y como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartirlo con toda la gente Y añadirle a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Subtitulado por Jnkoil